Gracias, gracias por seguir con nosotros. Es momento de ir con mi compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra en Tlanepantla, Estado de México, donde se reportó a una familia intoxicada. Adelante con el reporte, Israel. Carlos, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados exactamente en la calle Francisco Márquez, número 22, de la colonia San Pablo, Jalpa. Este es el municipio de Tlanepantla, Estado de México. Fíjate que aquí, Carlos, nueve personas resultaron intoxicadas, una de ellas un menor de edad. Pero bueno, pues desconocen las causas que llevaron a esta intoxicación. Hasta el lugar, por supuesto, llegó personal de bomberos y también Protección Civil, además de la Cruz Roja y la Policía Municipal, quienes ya han trasladado a las nueve personas intoxicadas a la Cruz Roja de Tlanepantla para su valoración. Lo que nos dijeron los bomberos es que se podía tratar de una intoxicación por inhalar monóxido de carbono, situación que, por supuesto, estarán investigando las autoridades. De momento, bueno, pues ya han delimitado esta zona. Los peritos de Protección Civil estarán llevando a cabo la investigación para determinar qué fue lo que intoxicó a estas nueve personas que habitan en este número 22, aquí en la colonia Francisco Márquez, de la colonia San Pablo, Jalpa. Esto es Tlanepantla, Estado de México, Carlos. De manera que, bueno, pues ya fueron trasladados. Todavía tenemos movilización por parte de servicios de emergencia. Nosotros, por supuesto, Carlos, vamos a permanecer muy al pendiente. Es la información que te tengo esta mañana con nueve personas intoxicadas, las cuales ya fueron llevadas al hospital de la Cruz Roja de Tlanepantla. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Israel.